Estamos en manos de un montón de sinvergüenzas, incluyendo a Nisman. Estamos hablando de que nadie en este mundo se incrimina gratuitamente, nadie se incrimina. Ahí lo que está diciendo Nisman es que el de los 40.000 que le da, o la Comarcino que estaba tomando de Nisman, de los 40.000 pesos que le daban, 20.000 se lo depositaba en la cuenta. Por lo pronto, lo que está haciendo es no yendo a trabajar y utilizando ese dinero, una malversación de caudales públicos, en primer lugar. Y si le daba esos 20.000 pesos al juez, es una figura de cohecho. Dos figuras son las que están cayendo. Con lo cual, a uno le cuesta creer que este hombre estando en vacaciones entonces iba a la casa de su amigo, perdón por llamarlo a su amigo, del turro que le robaba la mitad del sueldo a llevarle una pistola para que se protegiera y se cuidara. Era tan servicial que él, que seguramente hacía las transferencias por home banking, no sabía cuál era el saldo, como dicen que en este momento, vamos, no nos tomen por idiota. Y en el caso de Nisman, se le dieron muchísimos fondos, y yo soy uno de los autores de esa situación, perdón por la autorreferencia, se le daban los fondos para que esclarezca el caso AMIA y ver quiénes eran los responsables. Si él la dedicaba para salir con minas y pagar ñoquis, entonces hemos foto durante todo este tiempo de 85 víctimas y más de 300 heridos que provocó el atentado de AMIA, un sinvergüenza de los que pocas veces se ha visto en este país.